de una persona que siempre está presto para colaborar con todos los medios para todos ustedes lo que hacen posible el cuarto poder lo vemos que viene aquí a la preventiva pero en esta ocasión vamos a hablar de nicibón bueno nicibón yo espero que ustedes sigan siendo esa voz autorizada que nos ayuden a subir la voz por el una petición que no es hablando en contra del gobierno sino a favor de que la hospital de nicibón yo no sé cuántas veces ya yo lo he dicho que en los antiguos cuatro años que se mantuvo muchas veces diciendo cosas que yo nunca lo puedo creer gracias a dios de que había unos 50 millones para la construcción del hospital de allá de nicibón se fueron los cuatro años y ni siquiera se dio el primer caso yo quisiera como que en un momento ustedes vayan hagan como un reporte en vivo para que observemos que lo que sucede en su hospital y hablamos de nicibón para otras latitudes también en las comunidades que están reclamando también que haya una salud pública más más humanizada y que realmente que los centros de salud que se hagan de en respuesta a la necesidad de la población con una fuerza usted una en esa comunidad se le escucha mucho no ha hecho una comisión para ir aquí a la gobernación o no a la gobernación por ahora no hemos hecho una comisión porque la la solución de la del hospital de nicibón no está engavetado en la gobernación que ustedes saben que la gobernación tiene sus propias estrategias pero no le vamos a echar la culpa a quien no la tiene no no eso no es un asunto de gobernación eso es un asunto del gobierno central que lo anunció y no ha cumplido bueno tú sabes que lo gobernación se pasa en el año entero haciendo anuncios el caso aquí de la guerra lo usan como para siempre 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 estamos siempre esperando que haya agua potable en todos los barrios de igual y otro más demás que no siguen aquejando tú sabes el caso de la delincuencia ya en la laguna de nicibón bueno ya semanalmente me dicen la misma población que ya empezaron a llevarse motores y hay muchos robitos que la gente ya ni siquiera los reporta porque no se siente correspondido tú sabes creo que la la seguridad de este país está muy frágil y como ustedes entenderán al igual que yo no se están dando la respuesta es pertinente yo no sé si ustedes se recuerdan muchos de esos jóvenes pero para los años 80 la ciudad de nueva york era intransitable y hoy la ciudad de nueva york goza de una tranquilidad y una seguridad claro hubo disposición de de arriba tú sabes se pudieron articular todas las fuerzas sociales y en nueva york se puede caminar a cualquier hora no es que no pasan casos aislados pero ya lo de nosotros como país ya se salió de la mano la delincuencia se le ha ido claro porque se sigue persiguiendo la delincuencia con métodos antiguos ustedes saben que lo hemos dicho no tengo nada en contra las instituciones armadas pero pienso que ya veces las fuerzas armadas la policía nacional son más comediantes que realidades se anuncian mucho lo que van a hacer y las estrategias mil de militar las estrategias de un país no se toman de la prensa las estrategias no se pueden hablar desde la prensa y de los cuarteles creo que también a ellos también hay que darle más preparación tú sabes que hay cinco o seis vehículos que ahora aprenden con pila bueno eso es otra cosa de gente eso es otra cosa que las las oficinas a los departamentos gubernamentales cuando le dan los instrumentos que necesitan no lo cuidan y tú sabes que hay instituciones que le dan por ejemplo de un vehículo nuevo ya lo traía nocivo el de inauguran una escuela de barrio y ya los cinco días los años no se usa que también la población tiene que poder ser más de la educación que todo colaboremos para el buen desarrollo de la sociedad